Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. La realidad es tiempo de pasar al frente, es tiempo de pasar al frente, la realidad se cambia, si das un pato cambia, es tiempo de pasar al frente, es tiempo de pasar al frente. El 14 de agosto, votemos por el país que siempre quisimos tener, no nos conformemos con menos. Biner Morandini, Frente Amplio Progresista, lista 134A.